Música Señor General de Brigada Juan Pablo Ramos Espinosa, muchas gracias. Señores, buenas tardes. A nombre del Comando Conjunto, les traigo un saludo del Amirante Jorge Monsanto Flores, con quien a cargo del Comando Conjunto se está desarrollando esta metodología que tiene que ver con un enfoque de seguridad integral, seguridad multidimensional, o enfoques que tengan que ver con toda la integralidad de la intervención que debe tener un Estado para solucionar los problemas que en muchos momentos abordan la agenda de muchos países. Este es el tema de seguridad, es un tema bastante preocupante y que vemos, como se mencionó en la exposición anterior, viene avanzando cada día más. La pregunta es qué cosa es lo que tenemos que hacer como Estado y qué rol le toca en este espacio a las Fuerzas Armadas. Y este es el gran problema de debate, pienso yo, en muchos ámbitos. Y un tema que hay que tenerlo en consideración es que la seguridad no está asociada o divorciada, el tema de desarrollo, y que gran parte de las zonas más afectadas es principalmente donde el Estado no está presente. Y principalmente son las comunidades rurales y estos espacios, en particular la selva amazónica en el Perú, en el que yo voy a enfocar la exposición, porque el trabajo que venimos desarrollando nosotros es un trabajo de articulación, de una intervención interagencial o multisectorial, pero principalmente focalizada, porque cuando se habla de problemas de seguridad son muchas veces de índole social y hay que entender cuál es su origen. La origen del problema, porque lamentablemente para nosotros, los integrantes de las Fuerzas Armadas, la actividad represiva o reactiva es la que menos nos favorece. La pregunta entonces en este espacio es qué es lo que tenemos que hacer para evitar tener que desarrollar esta tarea que verdaderamente no es de gusto en nosotros, y porque lamentablemente siempre cuando desarrollamos esta actividad de seguridad a quienes tenemos que intervenir o reprimir muchas veces son compatriotas nuestros. La pregunta debería hacerse, debería hacerse por qué estamos en estas situaciones. El sumario que voy a desarrollar prácticamente explica una situación actual, bastante parecido a lo que explicó el almirante Flores. El desarrollo, el concepto bastante teórico, porque eso es lo que hemos querido plantear, porque sobre esto es un elemento experimental que nosotros estamos desarrollando a través de pilotos, qué avances tenemos, qué propuestas de desarrollo como piloto estamos implementando en la Amazonía peruana, y qué acuerdos tenemos con otros países, decimos, y nosotros hermanos, qué convenios con instituciones públicas y privadas, porque hay que tener en consideración que este problema es inicio social, a su anteceso actual. Las comunidades, o la comunidad, el Estado como regulador o rector, y un mercado que puede ser ilegal o legal. Y unas conclusiones a partir de toda esta explicación que voy a dar. En primer lugar, el Perú es un país que cuenta con la mayor cantidad de territorios amazónicos, prácticamente entre 52 por ciento, 60 por ciento es territorio amazónico, sin embargo tiene una baja densidad poblacional y es ahí donde radica el problema por la poca presencia tanto del Estado como de comunidades que están pobladas en este espacio. Además, este espacio, la Oceana Amazónica, la principal fuente de transporte es el cubial y la característica que tiene, como vamos a ver más adelante, es la economía. Pero adicionalmente, alberga los mayores índices, tanto de pobreza, desnutrición, homofaguitismo, y una serie de indicadores que realmente son alarmantes en el sistema que el Estado busca siempre de cómo evolucionar. El problema es que el costo, sumamente elevado por las características geográficas y características, perdón, por la redundancia de características a este espacio. Primero, es una densa vegetación en zonas totalmente inundables y como podemos ver, población totalmente atentada o dispersa y principalmente población nativa que tiene una cosmovisión completamente diferente cuando hablamos de solamente una cuenta. Por ejemplo, vemos ahí la cuenta del Marañón, que tiene diez etnias completamente diferentes, Entonces, es ahí donde nosotros identificamos un grave problema porque no podemos catalogar a que todas estas comunidades piensan o entiendan y la tarea del Estado es muchísimo más irrepresentada. La primera pregunta que tenemos que hacernos en esta diopositiva es ¿qué tanto conocemos o qué tanto hemos trabajado con ellos? Y este es uno de los puntos de inicio del trabajo que viene de estar hablando con los conjuntos. Entonces, ahí tendríamos que hacer algunas reflexiones, que en estos espacios poco atendidos, tan complejos, tan aislados, tan difíciles de acceder, es donde se generan prácticamente todas estas amenazas y riesgos. Y como mencionaba, ¿cómo mejorar la intervención del Estado y cuál podría ser la evolución de todas las amenazas que se dan en todo este entorno? Pero como siempre lo hemos identificado, siempre es natural que haya una reacción frente a los efectos cuando las capacidades del Estado se rebasan frente a estas actividades ilegales o a todas estas situaciones de inseguridad, siempre la reacción o la tarea del Estado es reactiva y principalmente son las fuerzas armadas, las que están actuando. Y el desarrollo de esta propuesta lo que pretende es conocer y entender el problema y desarrollar un trabajo de articulación o una intervención interagencial que principalmente está focalizada para poder concentrada para poder concentrar la fortaleza de todos los actores que van a tener una solución. El tema que es importante es entender que cada uno de estos factores o de estos problemas, el problema en sí es totalmente multidimensional. Y cuando hablamos de un enfoque multidimensional, existen diferentes percepciones sobre este concepto y sobre la realidad y necesidades y aspiraciones de cada uno, de las poblaciones que se pueden atender, así como del Estado. Y ese es un tema muy complejo, un tema donde muchas veces es totalmente difícil ponerse de acuerdo en qué hacer y cómo se diseñan. Pero este es el mapa de lo que tenemos. Tenemos una ilegalidad que prácticamente cobertura toda la Amazonía peruana, el narcotráfico, el tráfico de madera, la minería ilegal, el tráfico de armas, trata de personas, esta es la distribución que increíblemente sí trabajan en forma articulada y muy organizada. Sin embargo, ya en la quinta conferencia de seguridad americana, o de defensa de seguridad americana que organizó el CIEC, donde se convirtieron a 11 jefes de un nuevo conjunto, plantearon cinco propuestas y formas de interrogantes como elementos que debían ser analizados por cada uno de los países participantes para el CIEC. Y cuatro de estos cinco puntos están relacionados a la credibilidad. El último es muy importante porque plantea qué acuerdos y marcos legales deben existir para favorecer la participación de las Fuerzas Armadas en esta problemática de la ingeniería. Este es un tema de agenda que no solamente preocupa al Perú, sino que prácticamente a todos los países del mundo, y entiende también del mundo de hacer qué deben hacer las Fuerzas Armadas. Y sobre eso cada uno de estos países tienen diferentes planteamientos. Y creo que foros como estos son los que ayudan realmente a tener enfoques más compartidos y soluciones más integrales, alineadas a las respuestas que se requieren. Lo real es que bajo el enfoque multidimensional o el enfoque que establece la pobreza, que son tres elementos que afectan a la población, que son por los temas que están relacionados a la pobreza, a las actividades políticas, a los desastres naturales. Y que de una u otra manera, o de una u otra forma, siempre las Fuerzas Armadas están directa o indirectamente atendiendo estos roles, estando o no estando incluidos en todos los modelos de participación. Un elemento que para nosotros ha sido importante es el nuevo planteamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay dos aspectos muy importantes. El Objetivo 16, que plantea un nuevo espacio, un nuevo enfoque de justicia, de oportunidad de acceso a las personas en forma equitativa, a todas las oportunidades que se ven al desarrollo de las personas. El objetivo número 17, que habla de trabajar todos estos problemas, todos estos esfuerzos en forma articulada, integrada y continua. Para esto, ¿qué es lo que se requiere? Y estos son los puntos que nosotros siempre planteamos. Cambiar la forma de pensar. Desarrollar un enfoque integral, multidisciplinario, centrado en lo real, en las causas y no en lo real. Tener conciencia de que es un trabajo de mediano plazo y que hay mucho por recorrer. Y que se requiere especialistas, información, continuidades estructurales. No quiere decir que las fuerzas armadas lo deben hacer. Lo que tenemos que participar en todo este desarrollo para tener, darle una atención adecuada. Es el campo que nos compete a todo este complejo, a toda esta compleja situación. Y para dar pie a que esto funcione, primero tenemos que diagnosticar los problemas. Desarrollar proyectos de acuerdo a las necesidades y los esfuerzos de los sistemas. Es lo que empieza a desarrollar las fuerzas armadas en el interior ya en el año 2012. Nosotros desarrollamos acciones cívicas que seguramente todos ustedes conocen. Y se decidió darle un enfoque completamente diferente. Al cual se le llamó en un primer momento la acción social con sostenibilidad. Con la finalidad de poder solucionar los problemas que había en la Amazonía. Este enfoque, este cambio, permitía ya no desarrollar actividades asistencialistas. Que sean desarticuladas y proten iniciativas de las fuerzas armadas. Porque con eso no se va a solucionar. Pero el cambio representa en cierta medida que es un desgaste. Si es que se pretende conseguir un proceso de desarrollo. Y se empezaron a diseñar estas actividades de acción social con sostenibilidad. Que buscaban articular al Estado en una forma vinculante. Es decir, desde el planeamiento. Es cuando la flexibilidad y la participación de las instituciones públicas. De una forma modular y multisectorial. Que permita ir desde una situación actual a una situación deseada presente. Y esto se consiguió a través de dibujar una cadena de desarrollo. Esta cadena de desarrollo establece cuál es el nivel de articulación. Y que es una cadena que es dinámica y se va retroalimentando de un diagnóstico de la situación a la cual se pretende llegar. Porque el entorno no es estático. Esto es muy dinámico de acuerdo a la situación que se va dando. Y incorporamos e incorporamos a la empresa privada y a la academia. Porque definitivamente si no se genera un mercado adecuado en esta focalización de la intervención del Estado. Lamentablemente no se va a poder conseguir un proceso de desarrollo sino más bien una intervención asistente. La pregunta es cómo llegamos a poder monitorear este trabajo de intervención. Vamos a llamarlo de esta forma inteligente. Por su misma capacidad dinámica. Y es a través de establecer una línea base donde se empezaba el diseño. Y desarrollar un monitoreo a través de un centro de coordinación de acción social. Este centro de coordinación, que no es comúnmente un puesto de comando, que monitorea toda la intervención de las diferentes plataformas, como vamos a ver más adelante, o las intervenciones de vista. Y para eso, establecimos 15 lineamientos. Estos 15 lineamientos establecen un nuevo enfoque de seguridad y la priorización de actividades preventivas. Para mirar a un modelo de desarrollo sostenible a través de un nuevo rol de las fuerzas armadas. Donde la población representa el centro de coordinación. Hay otros 10 aspectos más que los voy a ir desarrollando a través de esta oposición. El primer tema era trabajar por ejes. Desarrollar este planeamiento para solucionar los problemas a través de ejes y no de sectores. Porque eso nos traía muchos problemas. Y lo que se planificaba a través de cada eje en forma multisectorial se articulaba y se proyectaba a través de tres tipos de plataformas. Esos tres tipos de plataformas. Con la local, donde nosotros contamos con bases militares o de las instituciones militares de las fuerzas armadas. Y buscábamos también la interacción con las comunidades nativas. Incorporábamos dos plataformas que fortalecían la intervención del Estado. La plataforma itinerante que es el Estado móvil, porque en estos lugares es imposible desarrollar infraestructura. Y una red de telestado. La plataforma local, como mencionaba, tiene un comité de gestión local que está conformado por las autoridades locales. Apple, lo llamamos nosotros en la Amazonía, que son los representantes de las comunidades nativas. Y quienes eran los que empoderaban esta estrategia. Y desarrollamos los talleres de intervención multisectorial para después proyectar los servicios a las plataformas locales. En este caso hay un programa del Estado que se llama el programa TAMBOS, que se llama Articulador. Es infraestructura articuladora. Y desde la Marina se desarrolló las plataformas itinerantes. Son estos buques que tienen cerca de 30 servicios públicos. Ahora estamos diseñando para la zona central del Perú, la zona del BRAE, estos buses itinerantes. La red de plataformas de soporte, son todos los telecentros que permiten tener un servicio virtual de todos los programas del Estado, tener tele-existencia. Y este es el centro de coordinación que articula las plataformas, permite controlar el planeamiento, lo que se ha planeado. Supervisa la intervención, tiene un control logístico y operacional de las plataformas, monitorea los indicadores, tiene una base de datos integral y permite tele-existencia. En resumen de la estrategia, se desarrolla una subestrategia que se llama la estrategia de acción social, que tiene que ver con los conceptos de seguridad humana. Toda la atención de los servicios articulados y que alimenta a una estrategia de seguridad, que se denomina la estrategia de ocupación del espacio. Esto lo que pretende esta estrategia, que es la más importante de ocupar espacios, es que el Estado esté presente y tenga la legitimidad y es acá donde entra la participación. Estas dos estrategias se retroalimentan, pero principalmente las zonas de frontera son los espacios donde la actividad ilegal está más concentrada por las características que le brinda estos espacios binacionales. INSEE es así como que se desarrolla esta estrategia de defensa, que se denomina la estrategia de vigilancia y control de espacios, que pretende la integración con los países biniculares. Estas tres estrategias permiten la legitimidad del Estado en estos espacios y la confianza de integración. Vamos a entrar al marco teórico del concepto en forma muy rápida y es que la estrategia integral está bastante alineada al concepto de seguridad humana, a los objetivos de desarrollo sostenible y al concepto de seguridad multidimensional. Principalmente porque junta, enlaza los conceptos de seguridad y desarrollo con un carácter multidimensional y que los centra en las personas humanas. Esta es la gran diferencia de este modelo de integración. Para eso, como mencioné, se establece 15 alineamientos que tienen que ver con la proyección, la sostenibilidad de empoderamiento de la población y la articulación, para crear una diferenciación y no un modelo asistencialista, sino generador de capacidad. Para eso, se establecieron también estándares que permitían ya el diseño de las plataformas que iban a desarrollar este tipo de estrategia, que a partir de eso, para la inversión se establecieron los proyectos de inversión pública y el modelo de intervención a partir de las plataformas donde se lograba la sistematización de la intervención. Como el trabajo de esta estrategia es focalizado y diferenciado para cada espacio, se han desarrollado dos pilotos. Un piloto para la frontera del Perú y Colombia, que es el río Putumayo y otro para el centro de Perú, una zona de BRAE, que es el centro de Perú, que está en Estados Unidos. Esto permite delimitar el espacio de trabajo, focalizar el trabajo en una medición y una evaluación y validar el modelo diferenciándolo de otros estados. Una vez terminado todo este proceso, nos ha permitido ya, en algunas partes, establecer una política pública, quiere decir que este es un modelo que va de abajo hacia arriba. Y, obviamente, como normalmente se desarrollan las políticas públicas, el modelamiento nos ha permitido, pues, en la validación, ya desarrollar una política pública que permita la implementación y la instalación de este modelo de intervención, garantizando y sostenibilidad. Acá podemos ver la integralidad de la estrategia, un plan integral, que tiene tres estrategias, una de desarrollo, una de seguridad y una de integración, que es monitoreada por un centro de coordinación y que opera a través de tres tipos de plataformas, siendo la central la más importante, la plataforma local. Estas son aleatorias, son temporales y de fortalecimiento, pero que trabaja por el momento con cuatro de ellos. Como mencionaba, ya existe un decreto legislativo que le encarga al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social la conducción de la estrategia y el nombramiento de un alto comisionado que dirigirá en forma titular la estrategia. Lo importante de esto es que le encarga, en el mismo decreto legislativo, la operación de las plataformas al Ministerio de Educación. Estos son los proyectos de inversión pública. Actualmente hay una disposición de coberturar toda la Amazonía con 12 plataformas de vista. En la actualidad ya tenemos cuatro plataformas de servicio dentro del concepto de la estrategia de financiación y control de espacios. Esto se ha incluido en la declaración presidencial con Ecuador, en la declaración presidencial con Bolivia, en la declaración presidencial con Colombia. El piloto putumayo que mencionábamos cuenta con 10 tambos con las plataformas locales y dos plataformas itinerantes. Y esto nos va a permitir que el Estado ocupe el espacio y sea monitoreado a través de un centro de coordinación. Se encuentra en estos momentos en formulación. El proyecto de inversión pública se encuentra en formulación. Este es el piloto del BRAEN que está en una zona de la comunidad achánica. Esta es la comunidad nativa más grande de Perú. Y el proyecto de inversión pública, el centro de coordinación, como les mencionaba, está en formulación que va a permitir una integración. Estas son las plataformas itinerantes terrestres, que son las programas coberturas del BRAEN, que son el centro de alta. Sin embargo, como mencionaba, la participación de las universidades es importantísima. Hemos firmado convenio con Centrum, que es una universidad de negocios muy prestigiosa en Perú, la universidad de SAM, también una escuela de negocios. La agencia peruana de cooperación internacional para la canalización de los fondos de cooperación, el programa Nacional TAMBOS, que son las plataformas locales. El proyecto especial de desarrollo integral de la cuenta de Putumayo, que es un plan binacional con Colombia. Y otras instituciones que son bastante, digamos, interesantes en cuanto al desarrollo que se pretende instalar CEDRO, que es una organización muy prestigiosa contra las drogas. La Comisión Nacional de Bienes Incautados al Tráfico de Drogas. La Sociedad Nacional de Industria, que representa un pilar fundamental para todo el trabajo que hemos desarrollado para instalar, digamos, las capacidades que necesita la empresa privada para fortalecer este sector. En resumen y como conclusión, este plan, este trabajo, pretende coayudar a la solución de los múltiples y complejos problemas, ofreciendo una adecuada plataforma de debate, concertación y conocimiento de la realidad que permita el diseño y la aplicación de políticas y programas que garanticen la seguridad y el desarrollo. Incorporando investigación, tecnología y capacidades que permitan el diseño e implementación y los mecanismos y medios adecuados para sostener el proceso de desarrollo y seguridad que se requiere en estas zonas de brazos. Propone un nuevo rol de las Fuerzas Armadas. Busca un nuevo enfoque de seguridad, facilitando el acercamiento a la población y considerándola como centro de gravedad. Y es un elemento muy importante, proyecta un importante mecanismo de integración de la población. Muchas gracias.